Hoy te vamos a contar qué es de la vida de Jonathan Favreau, un enganche argentino nacionalizado paraguayo que supo jugar en River, Boca, Europa e inclusive en la selección de Paraguay. Pero antes vamos a repasar un poco de su carrera y sus más grandes polémicas que lo alejaron del fútbol y lo acercaron a las rejas de una prisión. ¡No te vayas! Jonathan Favreau nació el 16 de enero de 1982 en Buenos Aires. Desde los 6 años que Favreau juega con la redonda. Empezó a jugar a la pelota en el semillero del mundo, Argentinos Juniors, donde estuvo nueve años y pasó por todas las divisiones inferiores, pero nunca llegó a debutar en primera. Pero así todo debido a sus condiciones, a sus 17 años le llegó una propuesta para ir a jugar a España. Primero hizo una prueba en el Betis, pero no quedó y finalmente terminó jugando en el Mallorca. Donde al ser muy joven, su falta de experiencia y demás, le costó mucho. Jugó solamente cinco partidos y se volvió para Argentina. En el año 2002 había alguien que lo estaba siguiendo y mirando mucho a Favreau. ¿Quién era ese alguien? Era el gran Maestro Tavares. DT de Boca en ese momento que quería contar con Favreau de cara al futuro. Quería que sea parte del plantel de Boca Juniors, donde había grandes cracks, entre ellos Juan Román Riquelme, quien ocupaba su misma pero misma posición. Pero esta vez fue todo diferente para Favreau. Favreau dice que sí y se suma al plantel y puede debutar en primera del fútbol argentino. Esto fue un 5 de mayo de 2002 en un triunfo 2 a 1 contra Vélez. Pero todo parecía diferente, pero le terminó pasando algo similar que en Europa. Jugó solamente nueve partidos en primera y marcó solamente dos goles. Luego lo mandaron a jugar con la reserva. Y con la llegada del gran Carlos Bianchi directamente le avisaron que no lo iban a tener en cuenta. Se tuvo que marchar y se fue a Once Caldas. Once Caldas fue todo diferente a los demás equipos de Favreau. Enseguida se metió en el equipo. Era reconocido y ya lo consideraban figura. Le toca debutar en Copa Libertadores, donde de cinco partidos metió tres goles. Y en base al buen rendimiento de Once Caldas y de Jonathan, les toca jugar la final de la famosa Copa. Y nada más ni nada menos, el rival era Boca Juniors, ex equipo de Jonathan Favreau. El partido fue muy trabado, el cual el equipo de Favreau lo gana desde los 12 pasos y se convierte en campeón de la Copa Libertadores. Pero a Favreau le quedó un sabor de boca amargo. En diciembre de aquella temporada, su equipo enfrentó al Porto por la Copa Intercontinental. Realmente en un partido difícil. Nunca ningún equipo colombiano había ganado una Copa del Mundo. Once Caldas estaba dejando todo para hacer historia. Y le pasa lo mismo que en la final. Se definía por penales. Y el encargado de definir la serie, adivinen quién fue. Fue Jonathan Favreau. Cuestión que Jonathan falla al penal. Y el Porto sale campeón del mundo en el año 2004. De los mejores jugadores del partido. Atención. Jonathan Favreau. Ex hombre de Boca Juniors. Corta carrera. Si lo hace campeón Favreau. ¡Falo! Después de esa recordada final, en el año 2005, Dorados de México anuncia a Favreau como refuerzo top. Donde querían que el atacante sea ficha clave del plantel para luchar y no descender. Aunque a Favreau ese primer año le costó adaptarse, igualmente pudieron salvarse del descenso. El problema fue al año siguiente, con un Favreau ya adaptado en el equipo, no se pudieron sostener. Y perdieron la categoría en el clausura 2006. Luego de eso, Favreau decide irse del club. En total jugó 35 partidos y marcó 7 goles. Es considerado un buen refuerzo por parte del club. Luego de eso, tuvo un paso fugaz por Brasil en Atlético Mineiro. Sin pena ni gloria. 4 partidos, ningún gol. Y por Chile, en Universidad Católica. Donde jugó 20 partidos y 4 goles. Hasta ese momento, Favreau todavía no había encontrado el equipo para lucirse. En el año 2007, yo creo que arranca la mejor etapa de su carrera. Y la arranca en Guaraní de Paraguay. A este club llegó recomendado por su representante, que al mismo año dejó de serlo, ya que Favreau se enteró que falsificaba firmas en los contratos. En Guaraní, Favreau se convirtió en ídolo enseguida. Fue elegido el mejor jugador y el goleador de la apertura 2008. El cual Guaraní salió en segundo puesto con 43 puntos, ya que Libertad lo lideraba con 44. Solamente un punto de diferencia. A Jonathan se lo consideró el mejor jugador de fútbol paraguayo durante el periodo 2009 y 2010. Los paraguayos le encantaba su fútbol y lo amaban. Tal así que el 24 de mayo de 2010 se terminaron los trámites y Favreau se nacionalizó para Guayo. Luego, al poco tiempo, el mayo de 2010, Favreau se consagra campeón de clausura 2010 con Guaraní, siendo él la máxima figura del equipo. Y a raíz de eso no se sabía qué iba a pasar con su futuro, si iba a seguir o no en Guaraní, ya que había muchas, muchas ofertas y además había muchos ida y vueltas con el tema de su contrato, ya que él exigía una mejora de salario. Pero finalmente, después de muchas vueltas, se llegó a un acuerdo, el cual Favreau iba a vestir la camiseta de Cerro Porteño, otro de los grandes de Paraguay. En ese transcurso entre el pase de Guaraní a Cerro Porteño, Favreau se vio involucrado en una de sus primeras grandes polémicas. Se trata de un accidente movilístico fatal, el cual Favreau atropelló a una mujer y a su hijo, quienes iban en moto. La mujer tenía 23 años, la cual falleció en el accidente y su hijo de 5 años se salvó de milagro. Favreau, quien conducía un Audi TT, salió sin ninguna lastimadura alguna. Favreau llega a Cerro Porteño un 21 de enero de 2011, siendo el jugador más caro de la historia en el fútbol paraguayo. Llega como crack para romperla toda. Al otro día fue presentado con 10.000 hinchas presentes, algo histórico para el club. Ese mismo año ya se sentó como ficha clave en el equipo. Se destacaba por su técnica y su pegada. Fue adquiriendo enseguida el nombre de ídolo. Cerro Porteño quería ganarle a Libertadores 2011 de la mano de Jonathan Favreau. Él fue clave en fase de grupos, dándole la clasificación octavos y en semifinales, nada más y nada menos, marcó un golazo desde 35 metros contra el Santos de Brasil para el empate, pero no le alcanzó para la victoria. En esa Libertadores, Favreau jugó 13 partidos y marcó 4 goles. En el torneo clausura 2011, Favreau jugó poco por problemas con el entrenador y en el 2012, con cambio de técnico, Favreau se puso el equipo al hombro. Fue clave en el torneo y marcó el gol que le dio el título contra Olimpia. Ese mismo año también pudo debutar en la selección paraguaya. A mediados de ese 2012, Favreau vuelve a sufrir otra polémica y de vuelta con accidentes de tránsito y en esta ocasión fue con su camioneta, la cual se encontraba frenada con su pareja Larisa Riquelme y vieron que se acercaba un móvil policial. Ellos quisieron escapar y a los metros atropellaron una moto. La víctima fue al hospital, pero no estaba grave. Pero luego de eso, tuvieron un montón de problemas legales, que encima le costaron mucho, pero mucho dinero. En el año 2013, tras un excelente presente de Favreau lo futbolístico, Ramón Díaz, director técnico de River en ese momento, lo llama. Después de un montón de días y vueltas, el 13 de julio de ese mismo año se confirmó la contratación de Jonathan. Iba para ser titular y jugar, pero en el club de Núñez no fue como Paraguay. Le costó mucho la adaptación. Fue un paso realmente decepcionante, sin pena ni gloria. El único gol que marcó fue en un amistoso San Luis. Solamente jugó 16 partidos. También cabe aclarar que Favreau no se cuidaba, siempre estaba metido en polémicas y era de salir de noche. Tras el pésimo rendimiento que tuvo en River, en julio de 2014 pega la vuelta para Cerro Porteño, un club el cual ya estaba adaptado y sabía jugar. No tuvo tanto éxito como en la primera etapa, pero le fue bien. 51 partidos y 17 goles. En el año 2015 se vio envuelto en otra polémica, pero esta vez no automovilística, sino por robo. Fue acusado de robar en una farmacia. Se le acusó de llevarse los productos sin pagar. Luego Favreau y su mujer salieron a declarar y dijeron que no se había dado cuenta y que se lo llevó en el apuro sin querer. Pero en las cámaras se veía bien que había intención. La verdad innecesario. Tras dos años en Paraguay, se fue a México, donde tuvo dos pasos fugaces. Uno fue en Chiapas, 28 partidos y 7 goles y otro en Lobos, 9 partidos y un gol. Pero acá realmente se le cagaría todo lo logrado. Por el año 2017, la sobrina y ahijada de Jonathan Favreau se animó a hablarle a su propia madre y le contó algo que nadie se lo esperaba. Le contó que su tío y padrino Jonathan la había acosado sexualmente. En ese momento la nena tenía 11 años y dijo que desde que tenía 6 Jonathan hacía esas cosas. O sea que esto perduró durante 5 años. Contó que cuando tenía 6 la tocaba por todo el cuerpo, la besaba como si fueran novios y hace un año atrás la penetró. Esto sucedía cuando Fabro se hospedaba en lo de la abuela de la nena o mismo en la casa de la menor cuando venía a Argentina. Y cuando Fabro estaba lejos, se hablaban vía whatsapp y el jugador le pedía fotos sin ropa y demás. Fabro era realmente un enfermo. La nena tenía miedo de contarlo porque sabían lo que significaba Fabro para la familia. Pero una vez dicho eso, se iniciaron acciones legales en contra de Jonathan y el encargado de defender al futbolista fue Fernando Burlando. Finalmente, después de la familia luchar en contra de Fabro, en septiembre de 2019 el tribunal oral condenó a 14 años de cárcel al futbolista Jonathan Fabro por abusar sexualmente durante 5 años de su propia hijada menor de edad. Desde que tenía 6 años hasta llegar a los 12. Médicos revisaron el cuerpo de la niña y confirmaron que no mentía. ¿Y qué es de la vida de Jonathan Fabro? Fabro se encuentra en el penal de Marcos Paz en Buenos Aires. Cuentan que sus compañeros de celda le pegan y lo usan debido al delito por el cual está preso. A principios del mes de septiembre de este año 2022 volvieron a revisar la causa Fabro y elevaron su condena a 16 años de prisión. Al parecer este HDP deberá estar en la cárcel hasta 2035. Una condena que le queda corta porque saldría a los 56 años de la cárcel y le queda toda una vida por delante. Realmente un desastre la justicia en este país. A personas como estas hay que darles perpetua. Y por otro lado parece que está separado de su pareja Larisa Riquelme quien se la vio en una nota hace unas semanas y dijo que hacía un año que no veía a Fabro y trató de esquivar y hablar del tema. Ella fue la única que defendió siempre a muerte a Fabro y decía que era inocente. Para mí no le da la cara. Hasta acá llegó este informe. Espero que los haya informado sobre el tema Fabro. Perpetua para gente enferma como esta. Abrazo grande.